Fitch Ratings consideró que la aprobación reciente por parte del Senado de una propuesta para modificar varias leyes relacionadas con los créditos de nómina es un paso positivo hacia una transacción más transparente y un marco regulatorio definitivo para el segmento. La agencia agregó que los cambios propuestos podrían tener un impacto moderado en el crecimiento de los créditos de nómina en el mediano y largo plazo.